Este año vengo con todo. Caballero Yotuel habló también y habló del racismo. Dijo que en Cuba es donde más racismo sintió. Habló de también los trabajos que pasó fuera de Cuba en algún momento, que tuvo que dormir con mujeres que no le gustaban, o sea que tuvo que prostituirse. De alguna manera no dice la palabra prostituirse, pero tuvo que compartir cama con mujeres que no le gustaban para poder dormir. Eso fue antes de casarse con Beatriz Luengo, su esposa, hace mucho tiempo, que es un matrimonio feliz y divino. Pero mira, qué bueno Yotuel que los artistas puedan hablar claramente, puedan contar sus experiencias de vida sin manipularlas. Este nuevo Yotuel, este Yotuel que ha despertado, que ha salido del clóset político, es un Yotuel, yo lo veo más sensible, lo veo más entregado, más de verdad, más comprometido. Bueno, lo veo con más abdominales también, lo veo que se entrega brutalmente, no solamente al yin, sino también a la causa. Así que bienvenido Yotuel y gracias por hacernos la historia. Pero qué bueno, porque siempre dicen en Cuba que no hay racismo, que en Cuba no hay racismo, que en Cuba sí se respetan todos los colores. Mira, de Semer que tanto habla del racismo, que dice que yo soy racista y demás y demás. Y es en Cuba donde el propio Yotuel dice que sintió, se sintió más discriminado. Ahí lo dice, mira, ahí está la nota, la parte de la entrevista donde lo cuenta todo. Yo donde más racismo he vivido ha sido en Cuba. Sentencia, una vez iba con Bea por la calle y le dijeron a ella, vaya, ¿qué dice? Atrasaste la raza. ¿Le dijeron eso? En Cuba los negros solo tenían opción de ser deportistas o cantantes. Bueno, es así. Se les está cayendo la careta a los comunistas.